Sí, es un grupo de jóvenes y algunos no tan jóvenes que cocinan desde temprano todos los jueves para asistir a los hermanos que están en situación de calci. ¿Qué han preparado? Siempre cocinamos un guiso, así que hoy vino re bien por el frío que pasa nuestra gente, entonces pueden comer algo, un plato bien calentito de alimento. Padre Miguel, ¿cómo sigue el recorrido? Nosotros ahora, de acá, yo termino con la olla, la mitad de la olla queda en el Puerto Viejo, así que ya avisé que voy dentro de un ratito para allá. Así que la cita es los jueves, cerca de la hora 20, Plaza del Bombero y luego se van a Puerto Viejo. Nosotros venimos todos los jueves alrededor de las 19.50 más o menos y ya nuestra gente, es la misma gente que asiste Suma de Voluntad y otros grupos que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Así que venimos todos los jueves, repartimos acá a la gente que ya están siempre acá, esperándonos y terminamos en el Puerto Viejo. ¿Cuántas personas asistieron ustedes, a cuántas? Nosotros alrededor de 40 personas... Hoy retiraron la vianda del guiso con fideos. Hoy retiraron alrededor de 40 viandas. ¿Y de qué lugares son? Y son de distintas zonas de la ciudad, pero como ellos cuidan autos y están todos los días, de lunes a lunes están a esta hora. Por ahí pasan desapercibidos durante el día, ellos están todo el día en la calle. ¿Y duermen acá? Algunos duermen acá en las inmediaciones y otros vuelven a su casa, son de distintos barrios, pero son barrios carenciados también. A ver, acá hay un joven, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Venís a recibir un plato de comida? Sí, yo soy de la calle, hace 7 años yo, yo soy un cantante de la calle de rapero, la primera calle de rapero es la realidad. ¿Estás en situación de calle? Sí, sí. ¿Te sentís acompañado por estos jóvenes de la parroquia del Calvo? Yo lo vendía, que siempre lo traen a un plato de comida y dormimos en la calle con cubija. ¿Dónde estás durmiendo? En la Plaza de Mayo, señorita. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. ¿3 años? Sí. ¿Estás solo, tenés familia? Estoy solo, estoy. ¿De dónde sos? De Rosario. ¿Y hace cuánto entonces 3 años que vivís acá? Sí, 3 años que vine de Rosario. ¿Y no has podido conseguir una situación económica como para poderte alquilar una pieza? No, señorita, no me alcanzo el presupuesto porque... ¿Qué edad tenés? Yo tengo 32 años.